Diputado dice que eran señales de heavy metal. El diputado Eric García emitió un comunicado explicando que la imagen que circula de su equipo haciendo supuestas señas de pandillas durante una plenaria son en relación al heavy metal. Por toda la información que reveló Mason, el diputado Eric García dice que irá a la fiscalía para denunciarlo hoy a las 11 de la mañana. Nadie te gana porque nadie está encima de vos, porque te tenemos miedo. No te tenemos miedo. Yo quiero que tengas el valor suficiente para que vayas a fiscalía a interponer la denuncia y dejen claro quién es el que está mintiendo y dónde verdaderamente está el problema y dónde verdaderamente está la culpa de todo lo que estás hablando. Yo te invito, como lo voy a hacer yo el día de mañana, lunes a las 11 de la mañana, donde voy a presentar una denuncia en contra tuya para que fiscalía haga las investigaciones pertinentes. Porque ahí en los tribunales es donde verdaderamente se combate la delincuencia. Ahí verdaderamente es donde la gente mala se lleva para que le responda la justicia. Yo te invito a que categóricamente vayas y interpongas una denuncia. Lo hagas. Así como me lo hiciste en esa reunión y que espero que los audios que saques digan también lo que vos me decías y lo que vos quisiste negociar conmigo a cambio de que me dejaras en paz. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like.